Amigos de Carplus, bienvenidos a otro video aquí en su canal, para los que nos siguen desde hace un rato no, no estamos en el 2019 y no, no estamos manejando un auto que probablemente reconozcan de otro video porque incluso es del mismo color, pero estamos en pleno 2021 como recordarán en aquella ocasión manejamos la Suzuki Vitara en su versión GLX pero como también les mencioné en ese video, hay una versión Booster Jet que no habíamos tenido la oportunidad de manejarla así que bueno, pues hablamos con Suzuki y aquí la tienen, así que acompáñenme a ver de qué se trata Bueno amigos, como les mencionaba al principio de este video, nosotros ya tuvimos a prueba este vehículo hace 3 años de hecho les voy a dejar el video en la descripción y en las tarjetitas para que vayan a verlo porque no vamos a entrar tanto en detalles, ya que pues este vehículo es prácticamente igualito a la versión GLX que tuvimos hace 3 años, que por cierto, aquí abro un paréntesis, sí, obviamente este vehículo ya necesita una renovación pero ahorita vamos a tocar ese tema ahora, donde cambia es en dos cuestiones muy específicas que la verdad sí hacen la diferencia, por lo menos para mí y que lo hacen un vehículo todavía mucho más atractivo de lo que ya a mi parecer lo era el primero, obviamente estamos hablando del motor, el pasado en la versión GLX tuvimos un motor 1.6 atmosférico mientras que ahorita tenemos un motor turbo 1.4 litros de 138 caballos de fuerza y 162 libras pies de torque este motor puede estar acoplado a una caja manual o automática, ambas de 6 velocidades el segundo aspecto es que esta versión tiene tracción en las cuatro ruedas o es mejor conocido como el sistema All Grip de Suzuki entonces, pues principalmente ahorita lo que queremos destacar es el gran manejo que tiene esta pequeña camioneta así que acompáñenme al interior y vamos a dar algunas vueltas para que vean lo bien que se maneja bueno amigos, aquí detrás del volante la verdad es que las cosas son mucho más gratas por lo menos para mí no es que la GLX con el motor aspirado no lo fueran pero, y de hecho es un gran manejo, pero híjole, siempre queda esa cosquillita de por qué se ofrecen más y puede dar más, este, no lo tenemos, este es el caso, o sea, yo no sabía que necesitaba el boosted jet hasta que lo manejé obviamente el turbo le ayuda a darle esa aceleración, esa respuesta un poquito más brillosa que en lo particular a mí me gusta y que es la que justamente me pone una sonrisa en el rostro pasa algo muy similar, por ejemplo, con el Swift y el Swift Sport, ¿no? este, que cuando manejas tú el Swift Sport todo el tiempo está sonriente y en cuanto a manejo la verdad es que es una camioneta que sí tiene un enfoque un poquito más hacia lo citadino por ejemplo, aquí en Cholula pues cabe en todos lados, es una camioneta práctica porque pues caben bien tres personas, a lo mejor si están pasaditas de peso pues van a estar un poquito más apretadas y la cajuela pues no es la más grande precisamente del segmento pero bueno, cumple con el espacio suficiente como para meter unas tres o cuatro maletas medianas un poquito a grande entonces, en tema de viajes pues también es funcional y en la carretera obviamente esta cosa se mueve súper bien responde muy bien para acelerar, para incorporarte vías rápidas esta tracción en las cuatro ruedas también te va a dar mucho más aplomo a la hora de entrarle a las curvas le vas a poder entrar un poquito más sabroso y es lo que les digo, eso deriva en una sonrisa en el rostro entonces, pues es un vehículo como les decía aparte que viene bien equipado, trae su pantalla que es compatible con Android Auto ya por CarPlay, aire acondicionado tenemos nuestra computadora de viaje que recuerden no solamente nos va a dar información de nuestro viaje sino por ejemplo, información del turbo y de las fuerzas G que estamos generando que bueno, estos sistemas los podemos ver en autos con un corte más deportivo pero pues en el caso de la Vitara pues también es un tema familiar que pues te da esos detallitos para justamente la persona que va manejando los cambios detrás del volante que le dan también el toque más deportivo y en general creo que es un auto que viene bien equipado esta Boosted Jet, la verdad es que en cuanto a calidad de materiales pues es muy similar a la que habíamos probado hace unos años se sienten los materiales, obviamente si tenemos pues estos plásticos duros que creo que son en general muy presentes en la gama de Suzuki pero pues que son de buena calidad, son de alta resistencia que bueno, pues también por el precio a lo mejor hay gente que sí espera más por lo que cuesta esta camioneta pero yo siento que está bastante razonable lo que cuesta esta Vitara Booster Jet tenemos vidrios eléctricos, tenemos la verdad los mandos al volante así que creo que tiene lo que necesita algo sí que a lo mejor nos gustaría que ya incorporara y entrando ya el tema de que necesita una actualización serían sistemas de seguridad activa no tenemos monitor de punto ciego, ni alerta de colisión frontal que a lo mejor esto va a elevar un poquito el precio pero creo que sí, sí es un tema de que lo necesita porque la competencia se está tirando ya a incorporar este tipo de sistemas en sus vehículos en el tema de la actualización que también a nosotros nos causa emoción es que dejen les platico que hace unas semanas estuvimos con nuestros amigos de Suzuki en la presentación del Swift Booster Green el Booster Green es el Swift que cuenta con una asistencia eléctrica entonces pues en lugar de tener esta asistencia Booster Jet ahora la hacen a través de un motor eléctrico que pues va encaminado ya al tema de emisiones de ahorro de combustible, de cuidar al planeta y en este evento pues nos dijeron que obviamente esta tecnología se va a derramar al resto de la gama así que esperemos que muy pronto podamos ver una Vitara con esta asistencia Booster Green también porque de por sí tenemos buenos consumos estamos hablando de 14 kilómetros por litro en ciudad en carretera nos va a dar un poquito más con el Booster Green la verdad es que esperemos que nos da todavía más y eso también le da una fortaleza a este tipo de vehículos porque no solo mantienen ese manejo divertido característico por lo que son conocidos sino que también pues apoyan mucho a tu cartera y en específico en el tema de consumos de gasolina lo hacen muy bien Amigos, ¿qué les pareció esta Suzuki Vitara Booster Jet? los rangos de precios de esta camioneta empiezan en los $362,990 pesos y llegan hasta los $444,990 pesos para esta Booster Jet con caja automática la verdad es que creemos que es un precio bastante razonable para lo que ofrece cuanto a equipamiento, seguridad y desempeño que esta Booster Jet en lo personal creemos que en cuanto a manejo es más divertida tiene un poquito más este feeling que Suzuki por ejemplo transmite también en el Swift o la adrenalina que aunque sea completamente para otro fin sería por ejemplo el Jimny que también a su manera te transmite esa adrenalina y esa diversión este vehículo es un familiar pero eso no significa que no se pueda manejar con una sonrisa así que pues aquí la tienen a este video por favor no olviden darle like comentar todo lo que quieran que les pareció compartirlo con sus contactos y suscribirse a este canal para que nosotros podamos seguir haciendo pues este tipo de pruebas de manejo nos vemos en el siguiente video recordatacion nuestro nos vemos en el siguiente 2019 en el próximo nos vemos un en el 특별 automó appreciated nos vemos Gracias.